pero mucho yo quería empezar el mes de mayo con un vídeo muy pesado acá en el canal así que hoy vamos a traer un top 8 juegos nft 100% gratis ya tienen la opción de inversión también pero son gratuitos para el público me entienden pero si quieren meter algo de dinero como para tener ciertas ventajas pueden hacerlo pero lógicamente en sí el clímax principal de estos juegos es que son gratis así que hoy traigo un top de ocho juegos de estos los cuales ya se puede generar ingresos en ningún tipo de problema y están muy muy cool y este toque básicamente para este mes de mayo ya que había dejado estos últimos dos meses sin hacer estos talks entonces para empezar al mes quiero empezarlo con un top de ocho juegos chicos les hago la pregunta bueno respondemos en los comentarios lógicamente porque es la manera que tenemos para hablar nosotros miren yo quisiera hacer un toque de juegos play to art o sea juegos con inversión pero no sé si a ustedes les gustaría entonces quería saber su opinión al respecto háganme saber sus opiniones acabo en los comentarios de si quieren que haga no sé dentro de 23 días un top pero no de juegos gratis sino de juegos que tengan que ver con inversión porque eso suelen ser los juegos más rentables como tal a corto plazo los sin inversión suelen ser como que para generar quito extra bueno chicos recuerden de los sorteos semanales por darle like al vídeo y dejar un comentario prácticamente comparto el ganador de cada semana por el canal y grupo desde el aire pueden conseguir a la descripción de este vídeo y antes de continuar muchachos ya que les acabo de mencionar bueno le estaba lanzando por ahí como que la información el spoiler antes de continuar quiero mencionarles que prácticamente vamos a tener una manera de que podamos hablar de tú a tú en directo como así muy sencillo tengo un canal de kick ayer hizo un string de 5 horas fue una locura tuve jugando roblox pero bueno podemos hablar podemos hacer muchas cosas acá entonces quería mencionarles que si me quieran apoyar en kick pueden venir para acá a seguirme por acá por kick o directamente están pendientes de mis directos no sé si ustedes quieren que se los comparte por el canal y grupo de telegram que bueno de esa manera así más de ustedes se enteraría de los directos míos y si quieren apoyarme lógicamente puede entrar a los directos y pueden lógicamente interactuar conmigo en vivo y en directo me entienden entonces ahí se las dejo les voy a dejar el link de mi canal de aquí que en la descripción este vídeo voy a ver si hoy hago un string nuevo pero no sé qué juego jugar estoy entre un juego de terror porque voy a jugar de eso de las 10 de la noche 11 de la noche hasta las 12 2 y media si me lanzó una hora o dos horas de string entonces no sé qué juego jugar que me recomiendo ustedes allá abajo hagamos ahora en los comentarios que juego me recomendaría si uno de terror uno de acción o qué juego quieren ustedes ver en string conmigo o sea con qué juego tienen ustedes que nosotros interactuemos hoy así que muchachos espero bueno fuertemente su apoyo si es que quieran apoyarme lógicamente no es obligatorio y entonces chicos pasemos directamente al vídeo informativo de hoy bueno hoy quiero empezar el vídeo con cosmic battle que prácticamente esto es como un auto chess lo podemos conseguir en la epic game también podemos conseguir lo que vendría siendo un launcher directamente para windows y en sí la temática que tenemos es rankear la manera que tenemos para ganar acá prácticamente son los pvp nos enfrentamos a otras personas directamente vamos rankeando y de esta manera nosotros podemos entrar en un ranking específico donde podremos recibir premios o dinero normalmente tiene una praise pool de 10 mil dólares y todos los usuarios que participen pueden participar 100% gratis prácticamente es un juego de estrategia donde nos enfrentamos a otras personas y el que tenga la mejor estrategia lógicamente va a ser el que se va a alzar con la victoria entonces qué pasa muchachos que directamente este ranking no es semanal ni diario ni mensual este es un ranking que va a durar dos meses y algo que prácticamente le quedan como unos 60 días aproximadamente así que tienen tiempo suficiente de rankear lo que quede en primer puesto prácticamente va a llevarse en mil dólares y cuatro nfts el segundo creo que sea 500 dólares y quite cuatro o tres nft algo así pero lo bueno es que tenemos la posibilidad hasta el puesto 500 que ahí nos regalan tres nfts y haber puesto 100 y algo hasta el 250 nos dan directamente unos 15 dólares y también nos dan nfts entonces considero que es una buena opción este proyecto ya no sé si lo voy a meter en el top del mes siguiente pero en el top de este mes considero que está nuevo y pueden sacarle al máximo provecho posible así que llevarles dado este resumen pasemos directamente al siguiente juego nft del día de hoy el siguiente juego nft a diferencia del otro tiene una jugabilidad más divertida más adictiva es como que un estilo mario kart nft se podría decir llegamos a hablar de rumble raíz en estar en relación un juego que no es nuevo muchachos pero en el canal si fue nuevo si te fijas por acá a cósmics prácticamente ya le hice un vídeo que es éste que está por acá hace tres días y también le hice un vídeo directamente a rumble raizen hace diez días por acá donde hice incluso gameplay entonces el proyecto está para windows para max para google play o sea podemos jugarlo desde el teléfono si queremos y aparte de eso lo que tenemos que hacer prácticamente muy simple crear una cuenta con una cuenta de google me entienden luego que no crea la cuenta una asocia esa cuenta con lo que vendría siendo nuestra cuenta de meta más para que si podamos recibir los premios y os paguen estable el coin en uc de coin y lo que hará sido el rankeo acá prácticamente no funciona con lo que hará siendo mensual o cada tres semanas vendría sea un rankeo semanal de manera semanal entre en que se dice sus 15 sus 20 dólares totalmente gratis por rankear acá están sus redes sociales y si quieren ver todos los detalles aquí está este vídeo aquí en el canal rumble raizen no creo que se vayan a perder buscando ese vídeo entonces ustedes entran directamente al vídeo y pueden ver todos los detalles les explico cómo rankear también les explico dónde conseguimos los puntos para rankear todos los detalles literalmente están ahí bueno por algo dura 17 minutos ese vídeo ahora sí chicos pasemos directamente al siguiente juega nft este ya vendrá siendo el tercero del día de hoy de igual manera todos los detalles están en la descripción de estos vídeos siguiente proyecto nft que les quiero mencionar el día de hoy posiblemente ya ustedes lo deben de conocer porque un proyecto que muchos youtubers le hicieron vídeos antes de que saliera el juego literalmente un año antes que lo estaban mencionando ya lo estaban fomeando y ya de eso de 30 viajante un mes antes de que saliera el juego ya habían personas hablando de él qué pasa que el proyecto está muy interesante ya que cuenta con 7 tokens contamos con maneras de monetizar muy sencillas como por ejemplo la venta de los nfts ya que cuando nosotros rankeamos lo que nació nuestra nft o sea aumentamos el nivel de nuestro nft ya cuando lleguemos a cierto nivel directamente podríamos volverlo nft y podremos venderlo si queremos también está la opción de que nosotros directamente agarremos y prácticamente con ese nft que tengamos ya cuando tengamos ese personaje como un nft como tal podremos directamente canjear lo que hará siendo los diamantes que consigamos jugando o farmeando por lo que hará siendo tokens y contamos con siete tokens diferentes contamos con bueno seis tokens que son como internos que esos tokens los cambiamos por el token de gobernanza y este token de gobernanza ya lo podremos cambiar a lo que nosotros queramos entonces estaré haciendo una manera de monetizar con este proyecto de nft también está la otra manera donde hay jugadores nuevos que todavía no ha llegado a ese cierto nivel que ellos directamente agarran lo que ellos han formado en diamantes porque si no llegas a ese cierto nivel directamente no podrás canje estos diamantes por los tokens entonces hay personas que están formando y están un nivel bajo entonces directamente le dan esos diamantes o sea le compran con esos diamantes a los personajes o a las personas que están en ese nivel por prácticamente los tokens lo malo de esto es que directamente te los estarán poniendo un poco más caro de lo que en realidad cuestan pero de igual manera de esta manera pudieras monetizar un poquito más rápido pero tengo entendido que así 100% gratis creo que tardas como un mes aproximadamente en llevar este nft al nivel requerido para que puedas lógicamente monetizar para que para venderlo para que puedas directamente farmear y así sucesivamente de igual manera todos los detalles vuelvo y repito hasta aquí en el canal hace cuatro días le hice un vídeo dedicado donde prácticamente mostré todos los detalles aquí pueden ver el vídeo hace cuatro días subí ese vídeo entonces vaya a verse ese vídeo con todos los detalles ahí directamente les muestro y les dejo la información en la descripción de incluso donde pueden cambiar todos estos tokens así que pasemos directamente al juego nft número 4 del día de hoy bueno muchachos en el cuarto puesto tenemos a ciber titans ya en el canal he hecho varios vídeos de este proyecto pueden colocar ciber titan en youtube y coloquen crédito nft y les aparecerán vídeos míos prácticamente es un proyecto que podemos conseguirlo en la epic game también en elixir vendría siendo como un tft de lol o directamente podría ser un autochef como tú quieras mencionarlo tendré siendo un proyecto de estrategia donde nosotros tenemos que enfrentarnos a otras personas en torneos ya sea por tickets o ya sea por directamente el token de ellos debe explicarlo las dos caras de la moneda la primera para los usuarios gratuitos ella tiene un poquito más complicada por el hecho de que bueno esto es por el de sangre de los proyectos y todo el rollo me entiendo porque si una persona gratuita sea 100% gratis se gana 20 dólares 30 dólares así todos los días el proyecto no va a llegar a durar mucho tiempo me entienden por eso que le dan un poquito más de prioridad a las personas que bueno gastan en el proyecto entonces qué pasa muchachos los usuarios gratuitos tienen modos de juegos aparte de manera que en ese modo de juego aparte ellos podrán conseguir unos tickets ya ellos irán acumulando estos tickets jugando en ese modo de juego y con estos tickets podrán participar en la generación de torneos monetizables del token de ciber titans y ya cuando ellos que en una buena posición de estos torneos directamente jugando 100% gratis podrán recibir este token o podrían llevarse el premio mayor y estos tokens podrían cambiarlos cuando ustedes quieran directamente desde donde ustedes quieran porque ustedes buscan por ejemplo token de ciber titan directamente en coin market cac y ahí les dirá todas las exchange que te permiten cambiar este token de esta manera será para los usuarios gratuitos lógicamente sería más largo que obtengan ganancias pero bueno no tendrán que invertir nada luego los usuarios que meten dinero prácticamente ellos compran el token pueden comprar mejoras para sus cartas y aparte de esto también participan directamente en los torneos monetizables torneos donde se pueden ganar 20 30 40 50 dólares prácticamente se quedan en la primera posición entonces esa regresión las maneras que tenemos para monetizar para los usuarios gratuitos y también para los usuarios de pago y bueno chicos ya saben toda la información está en la descripción de este vídeo así chicos pasemos directamente al siguiente juego de hoy bueno muchachos estuve en dirección un proyecto que se llama pixel pass ahí ahí lo están viendo grandote por el chinazo prácticamente es un proyecto que ya le hice un vídeo aquí en el canal pero qué pasa que el proyecto en sí no es que se pueda ganar actualmente me entienden pero quiero agregárselo acá en este toque por el hecho de que es un proyecto que se le ve muchísimo potencial a corto y a largo plazo anteriormente cuando les traje el vídeo había un hydrox de prácticamente casi 200 mil dólares donde aquí está en el canal si me no recuerdo si mira hace tres semanas tiene dos mil vistas muchas gracias por el apoyo chicos entonces ese proyecto en sí tenés a hidrox super cool el cual participaron muchos de ustedes pero qué pasa que actualmente los que participaron y se les murieron los nfts para que entiendas todas las referencias las indirectas anda a verte el vídeo de pixel park que hice directamente si se les murió estos nfts entran en un hydrox secundario no entra en el ranking del hydrox de los 200 mil dólares pero entran en un hydrox secundario por simplemente jugar en el juego esto tendría sido un proyecto que prácticamente últimamente tengo mucho revuelo y en sí suelen tener muchas actualizaciones entonces considero que en el transcurso de este mes estarán sacando cosas nuevas para usuarios gratuitos que van a estar muy interesantes entonces es buena idea tenerlo como que anotado por ahí por eso lo agregue al toque para que así no se pierdan absolutamente nada sobre esta empresa que la está rompiendo actualmente entonces espero que esta información les sirva de algo mucho yo considero con información importante y bueno pasemos directamente al siguiente juego del día de hoy el siguiente juego de hoy en sí yo le tenía mucho afecto bueno no le tengo tampoco es de un proyecto que se copia prácticamente de roller coin yo creo que ustedes saben cuáles roller con vendría siendo por decirlo así entre comillas el papá de los juegos nfts qué pasa con este proyecto limer coin ven haciendo prácticamente una copia de roller coin la diferencia es que no es tan elaborada y aparte de eso el proyecto por decirlo así están un poquito más de rendimiento que robar con lógicamente porque no tienen la misma cantidad de jugadores que roller coin entonces porque se los traigo porque es un proyecto gratis también está la opción de inversión pero podremos jugar 100% gratis la idea es que este proyecto simula una minería en la nube nosotros damos clic a donde dice views detalles y directamente podrá forminar light coin de coin y bitcoin o también el token de ellos creciendo el lmt este token de ellos prácticamente acá ellos controlan el precio ese toque me entienden desde que empezó el proyecto un lmt equivale a un dólar pero este toque no es comerciales fuera del juego este toque se usa solamente acá en el juego prácticamente para comprar los racks que son estas cositas donde ponemos los mineros y también para comprar los mineros y también nos dan ese toque para comprar unos cofres que nos dan unos mineros rotos si nos vamos para acá donde dice es directamente más los cofres si te fijas que nos comparten los detalles los cofres y nos mencionan que estos cofres tienen fragmentos o contienen fragmentos los cuales si nosotros cumplimos con la cantidad de fragmentos requerida podremos directamente recibir cualquiera de estos mineros que está acá y lógicamente nos dan cierta potencia minado muy buena me entienden pero esta manera se debe un poquito más cara luego está la sección de los racks que son los que estoy mencionando y la parte de los mineros estos son los mineros convencionales que suele tener este proyecto pero ellos suelen sacar ofertas especiales en fechas específicas por ejemplo en halloween el día de pascua o directamente no sé diciembre ellos sacan ofertas especiales donde nos dan mineros más económicos y con más potencia minado que el minero más roto que ellos tienen por acá que este el minero genérico entonces la estrategia que suele utilizar algunas personas que suelen recargar es prácticamente esperar que salgan esas ofertas especiales para luego sacarle el máximo provecho posible al juego y aparte de eso contamos con lo que han deseado torneos pero ya para participar en estos torneos prácticamente tendrás que ser un jugador muy activo me entienden si te fijas por acá aquí están los que están en los primeros puestos prácticamente están de 100 personas que meten dinero acá en el proyecto y bueno se posicionan en este lógicamente torneo y directamente pueden conseguir estas recompensas que también por acá de que está en el primer puesto se llevan 100 lmt que esos son 100 dólares prácticamente y se lleva cinco cofres de los que te mencioné que cuesta siete dólares con cincuenta cada uno o sea siete coma cinco lmt esto ya es con usuarios que prácticamente meten dinero ahora los usuarios gratuitos que pueden hacer lógicamente para generar nos marca la parte de los juegos y aquí en la parte de los juegos podemos ver que contamos con estas recompensas de aquí prácticamente podemos recibir estos mineros que son una basofia pero bueno son mineros gratuitos los cuales los podemos conseguir a medida que nosotros estamos jugando eso es como que aleatorio nosotros nos ponemos a jugar y repetir punto suelta un minero de esto prácticamente los juegos también aparte de que tenemos la posibilidad de conseguir estos mineros también tenemos la posibilidad bueno no la posibilidad sino que directamente nos dan 200 y ejercicio potencia minado por cada partida que nosotros juguemos aquí estos jueguitos que tenemos por acá y esa potencia minado directamente va para lo que vendrá siendo nuestro cuartico de minería entonces eso se va agregando por acá pero hay una limitación muy importante que agregar y es que esa potencia minado va a durar 24 horas hábiles luego de 24 horas hábiles y esa potencia minado va a dejar de existir y nos tocará jugar otra vez para acumular esta potencia minado por ende hay personas que lógicamente prefieren tener sus mineros activos y directamente no tienen que estar jugando 4 o 5 horas me entienden y ojo no es que les esté diciendo que con este proyecto 100% gratis se van a ganar 5 dólares diarios 10 dólares diarios 20 dólares diarios es un proyecto que prácticamente las ganancias no son la gran barbaridad prácticamente hay personas que meten mil dólares y se ganan al mes que si 30 dólares me entienden entonces es muy importante que tengan esto al tanto a veces ni llegan a 30 dólares a veces 15 dólares 20 dólares porque varía un poquito dependiendo del bloque de recompensa que tengan ellos varía un poquito la cantidad de dinero que ellos ganen acá están también lo que les hace unas tareas de lo que viene haciendo diarias y también semanales que con estas tareas podríamos conseguir lo que viene haciendo esto que está acá esta monedita que está acá esto es nuevo directamente vamos clic acá directamente a una tienda aparte con mineros que están bonitos pero son mineros que no tienen mucha potencia minado pero esos mineros los podemos conseguir prácticamente gratis entre comillas completando ciertos recursos por a causa ciertas tareas diarias entonces ya podríamos comprar estos mineros que también por acá y estos racks de aquí lo bueno es que es gratis me entienden pero son mineros que no son como que la gran cosa son mineros genéricos que tienen menos potencia minado que los mineros que ellos tienen en la tienda de ellos pero lo bueno es que estos mineros los podemos conseguir gratis completando lo que viene haciendo estas misiones diarias o semanales y bueno chicos estén haciendo el otro proyecto en efecto que les quería traer ahora pasemos al siguiente el siguiente juego en efecto tenemos a mavia entonces es un proyecto de estilo clans o clan prácticamente vamos a tener nuestra fortaleza tenemos que ir mejorando nuestra ciudad de manera de que nos vamos a enfrentar a otras personas o impedir y todo el rollo está prácticamente muy parecido están alojado en la red de terío cuando en su momento cuando comenzó a hacer su boom directamente este proyecto tenía un hydrox donde le dio 15 tokens 20 tokens 10 tokens a prácticamente usuarios 100% gratis y estos todos que llegaron a costar muchísimo dinero que si 9 dólares que si 10 dólares y hubieron personas que retiraron que si sus 150 dólares gratis 200 dólares y así que pasa que el juego ya es jugable ya lo podemos jugar acá está su disco ahora acá está su tokens pero lo que pasa es que el proyecto actualmente va a tener actualizaciones en el transcurso de este mes muy importantes como por ejemplo las personas que ya estén jugando lo que era haciendo mavia saben que vamos a recibir unos ruby que eso actualmente lo han regulado un poquito por el hecho del de sangre y todo el rollo entonces han regulado un poquito la cantidad de rubies que nos han dado o que nos estén dando diariamente pero esos rubies los podemos utilizar actualmente o sea durante el transcurso de este mes supuestamente vamos a poder usar esos rubies para lo que vendrá siendo hacer los minteos de nfts y estos nfts venderlos o me entienden o directamente supuestamente según la información que escuche estos rubies también podremos cambiarlos a futuro que en el transcurso de este mes por lo que vendrá siendo el token de mavia y luego este token lógicamente cambiarlo en la extensión que nosotros queramos lo vuelvo y repito de mavia y hable aquí en el canal ustedes pueden buscar por acá el vídeo por acá está mira mavia 3700 vistas tiene ese vídeo muchísimas gracias por el muchachos y ahora pasemos directamente al siguiente juego del día de hoy el día de hoy quiero traerles también una guild que se llama hola jeje prácticamente una guild muy interesante por el hecho que nos dan ranqueos nos dan torneos muy importantes que son de juegos nfts y a la vez que son de juegos convencionales como el free como el lol y así sucesivamente si nos vamos por acá donde dice juegos nos mando dice torneos y por acá vamos a ir a los torneos que tienen activos si te fijas por acá acá está un torneo de call of duty también está otro torneo por acá de legend o sea lol también está otro torneo por aquí aquí está otro torneo si te fijas este de 20 dólares de 150 dólares esté por acá de 250 dólares nosotros lo que tenemos que hacer acá es algo muy básico prácticamente es estar pendiente de cuando inicia el torneo y cuando finalizan prácticamente suelen durar 40 minutos una hora entonces directamente uno lo es que se crea la cuenta directamente uno inicia le dan participar y ya uno se agrega como uno de los participantes de ese torneo entonces sería cuestión de estar pendiente de la hora para luego uno participar es muy importante que estemos pendiente de su disco ya que por allá ellos suelen compartir salas privadas para lógicamente el tema de los torneos entonces también contamos con lo que vendrá haciendo por acá un ranking para las personas que más ganan torneos que van acumulando puntos y al final de la temporada suelen dar ciertas ganancias por lógicamente entrar en ese ranking y bueno prácticamente es así es simple como funciona ya es cuestión de ver qué juego te gusta para que puedas jugar y así puedes entrar en estos torneos y de esta manera sacarle provecho a tu jugabilidad como jugador y bueno chicos prácticamente estoy creciendo el proyecto del día de hoy o sea el vídeo del día de hoy espero les ha gustado muchísimo la información recuerden que es un vídeo de información nada más no se está haciendo ningún tipo de recomendación posiblemente en youtube hayan todos muchísimo mejores que los míos entonces pueden bueno elegir el juego que ustedes quieran de igual manera hay muchísimos juegos y hay muchos juegos más que está en desarrollo y poco a poco esta industria ha ido creciendo con el paso del tiempo y bueno chicos recuerden si no les gustaron los juegos de este talks espera el siguiente talks y si no les gusta el del siguiente talks directamente esperemos que salga un juego que nos mueva prácticamente el mundo a nosotros por hecho y nada son muchachos y bueno chicos hasta aquí el vídeo del día de hoy espero les haya gustado muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo chao chao